Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Bueno, como bien se veis, mañana se celebra el Día de Navarra, nuestra comunidad. Los socialistas queremos celebrarlo y además esperamos que el conjunto de la ciudadanía también lo celebre y lo disfrute. Quiero en primer lugar aprovechar para felicitar públicamente a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y a UCAN con motivo de la medalla que les ha concedido el Gobierno de Navarra por su dilatada trayectoria en favor del sector primario, un sector que ha pasado y está pasando algunas dificultades y que trasladamos todo nuestro ánimo para que salga de esta situación al igual que otros. Felicidades UAGN y UCAN. Y mañana también es un día para reivindicarnos los navarros y las navarras como personas libres, como personas que participamos de este proyecto colectivo y del que queremos seguir participando, que se llama Navarra. Esa navarra que construyen miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos en su trabajo cotidiano. Esa navarra que construyen personas anónimas que la están ideando y la están imaginando día a día. Esa es la navarra en la que nosotros queremos reivindicar. Y para reivindicar Navarra, compañeros y compañeras, no hace falta hacerla frente a alguien ni querer formar parte de otro ente administrativo o político. Tenemos personalidad propia asentada en la voluntad mayoritaria de la sociedad navarra. No hace falta, por tanto, ni sacudir fantasmas ni atemorizar a la población, a los ciudadanos. Hay muchas formas de ser y de sentirse navarro. Y desde esa centralidad política que tiene el Partido Socialista, los socialistas queremos poner en valor mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Porque nos une a los navarros esos retos que tenemos en común, esas preocupaciones colectivas que ahora mismo las podemos traducir fundamentalmente en lo que es el desempleo. Desempleo que, como bien sabéis, han salido las cifras hoy. 512 desempleados más en la comunidad que suman ya 39.249. Frente a las grandilocuentes palabras que se dicen por ahí de que ya hemos salido de la crisis, de que qué bien vamos, esta es la realidad. Casi 40.000 ciudadanos navarros están en el desempleo. Y esa es nuestra mayor preocupación. Y, por tanto, lo decimos alto y claro, de la crisis salgandremos cuando tengamos otra vez una sociedad de pleno empleo. Mientras tanto, estamos en crisis y este partido estará insatisfecho. Pero, además, tenemos más cosas en común, una cultura del esfuerzo. Y tenemos también valores en común como la solidaridad y la generosidad. Por tanto, nosotros los socialistas queremos una Navarra próspera, una Navarra moderna, una Navarra que quiere seguir avanzando, una Navarra espacio de oportunidades, que vive pensando en la mejora y no en la autocomplacencia ni pensando en proyectos políticos anticuados. Los socialistas, compañeros y compañeras, queremos que se sumen voluntades. Hay que huir de conductas sectarias, de confrontaciones ficticias, identitarias y de persecuciones injustificadas. Navarra, por tanto, merece un cambio. Un cambio para garantizar más convivencia, para garantizar más respeto a la pluralidad, para garantizar más concertación social, más participación de la sociedad civil, porque no todos los problemas los puede resolver la política. Y los socialistas, sumando con la sociedad, vamos a liderar ese cambio para construir esa Navarra en movimiento con una mayoría en torno a un bloque social de progreso, con los jóvenes, con las mujeres, con los trabajadores, con los emprendedores. Va siendo hora ya de que en Navarra entre política nueva, de que entre aire fresco, gentes con ganas de renovar las cosas, de renovar las formas de hacer política, con otras perspectivas, con afán de servicio, con afán de utilidad en la política, con cercanía y con humildad. Navarra merece optimismo, merece esperanza y se lo vamos a dar los socialistas. Nada más y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.